Iniciamos con toda la información deportiva aquí en SonSón TV Noticias. En Noticias Locales hablemos sobre el primer torneo colombiado de la cooperativa Servicops que se ha cumplido con total éxito en su primera semana. Con la participación de 12 equipos de la localidad se cumplió con éxito la primera semana del torneo colombiado de la cooperativa Servicops. Oportunidad para el sano esparcimiento y fomento de valores. Hasta el momento el torneo se ha desarrollado de buena manera, logramos tener 12 equipos inscritos lo que nos ayuda a tener 3 grupos de 4 equipos. Por el momento estamos en la fase de grupos y esperamos que los 3 primeros de cada equipo clasifiquen más un segundo mejor y esta semana que comienza ya, comenzamos el martes con fecha, pues ya se va a realizar como este tema de semifinales y las finales. Por el momento el torneo ha tenido muy buena acogida, se presenta mucha gente al parque a ver los equipos a jugar, no importa que llueva, a veces está lluviendo, haciendo mucho frío, igual la gente se ha reunido en torno al parque y ese ha sido siempre el propósito de este torneo. Esperamos pues que el torneo siga de la misma manera y culmine este viernes con el partido de tercer y cuarto puesto y obviamente el primer y segundo puesto para proceder este mismo viernes también a premiar a los primeros puestos y a premiar a los equipos que se han ganado los valores cada día. Este torneo que finalizará el próximo viernes se ha consolidado como un escenario recreativo y de integración para la juventud y el aprovechamiento de espacios del parque principal. El torneo es muy ameno y la organización excelente, uno sabe que pues a veces hay dificultades, la lluvia, la iluminación al principio fue duro pero ahora el grupo de trabajo que ustedes tienen es muy bueno y excelente organización. Pues la verdad muy buena porque en estos momentos que estamos sin espacios deportivos nos ha ayudado mucho a volvernos a meter con el tema a través del deporte porque en estos momentos no tenemos buenos escenarios para platicar. Me parece que sí, por ejemplo la juventud que vemos ahora, la vemos que nunca se veía por acá, más que todo para los lados de arriba, de la plaza de la Oaxi, entonces vea que llegan acá a ver todo esto que ustedes están haciendo y me parece muy bacano.